Los hechos de inseguridad continúan registrándose en Barranca Bermeja. En esta ocasión, una mujer fue víctima de un hurto mediante agresión física en el barrio Torcoroma de la Comuna 2. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en que un sujeto forcejea con la víctima, logrando tumbarla al suelo para despojarla de sus pertenencias, mientras su cómplice lo esperaba en una motocicleta. A pesar del esfuerzo de la mujer por evitar ser robada, el delincuente logró su cometido y huyó del lugar junto a su cómplice a bordo del vehículo. El violento hecho se presentó en la madrugada de este domingo en vía pública. Las autoridades ya se encuentran investigando el caso para identificar y capturar a los responsables de esta agresión y robo que preocupa a la comunidad barranqueña, sumando un nuevo caso a la situación de inseguridad que azota la ciudad.